Bueno, como les mencionaba en el video que publica ayer, pero para mí es el mismo, tiene 5 minutos que lo hice, estos búlgaros los dejé 3 semanas y una de las complicaciones más comunes cuando los dejas mucho tiempo es que en la parte de arriba se llena de hongos, se forma como una capa terciopelada, entonces, ¿qué puedo hacer para dejar mis búlgaros olvidados como yo 3 semanas? y poder volverlos a consumir cuando los abra. Lo que yo hice es que en la parte de aquí, bueno, una vez que los dejé, no estaban tan arriba, lo que pasa es que se produce gas, que yo creo que no se ven las burbujas de gas. Aquí hay una, aquí hay una, pero no se ve mucho. Bueno, esas burbujas de gas hacen que se expanda. Entonces, cuando yo lo dejé, lo dejé como por aquí, por aquí y todo lo demás lo puse de aceite. Y ahorita el gas hizo que se expandiera y de hecho la capa de aceite ya está casi difuminada. Es aceite de cocina, no es de oliva, no es extra virgen, no es del que venden para hacer chicharrones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para quitarle el aceite? Simple y sencillo. El aceite, como flota en el agua, tiene la ventaja de que al agregarle más líquido, el líquido se va a hundir y el aceite va a flotar más. Y es lo que voy a hacer. Bueno, ya el aceite, que sí se ve un poquito más amarillito, está en la parte de arriba. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a agregar suficiente leche para que alcance a subir todo. Bueno, para que se tire el aceite. Y bueno, ¿qué gano con tirarle el aceite? El aceite precisamente evita que, más bien evitó que los lactobacilos estuvieran expuestos a los hongos. Porque los hongos, en fin, no son buenos comiendo aceite. Casi ningún hongo es bueno comiendo aceite. Entonces, al momento de que yo le pongo el aceite, los hongos no pueden estar en contacto con los lactobacilos. Porque los hongos sí se van a comer a los lactobacilos. La ventaja que tiene esto de haberles puesto aceite de cocina, que por cierto no es la primera vez que lo hago, porque ya tengo tiempo usando búlgaros, que es lo que hago. Entonces, le pongo el aceite. Perdón, le pongo el... Bueno, una vez que ya le puse el aceite y yo voy para retirárselo, le pongo la leche y esta va a hacer que... Sí, ahí se ve una burbuja de aceite todavía. Ahí. Esta es una burbuja de aceite y es la última que queda. Y en cuanto se la quite... Y en cuanto se la quite, ya esté... Ya puedo utilizar a los búlgaros regularmente. Ah, y los guardé tres semanas en el refri. Y esa es otra pregunta que me habían hecho. De... Sí... ¿Qué hago con los búlgaros? ¿Van a temperatura ambiente o este... O van en el refri? Si en tu localidad hace mucho calor, yo creo... Y si se hacen demasiado rápido, sí los debes de tener en el refri. Ahora, si en el refri ya no se hacen, entonces tenlos un rato a temperatura ambiente y luego ya los pasas al refri. Ya esté... En el refri... En el refrigerador van a tardar como tres semanas en hacerse. Más o menos. Como tres semanas dije, no es cierto, como tres días. Tres días, perdón, lapsos brutos. Entonces, ahora lo que sigue es cambiarlos. Dos... Y... Se me olvidó la coladera. Para cambiarlos. El sedazo... Sí, se me olvidó. Bueno, ahorita lo... Tamiz o filtro, como le quieran llamar. Hoy voy a cortar el video porque voy a ponerlo en la cocina.